Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al que es vuestro canal. Encantada de volver a teneros por aquí para acompañarme a esta nueva receta que yo la solía pedir en los restaurantes y que ahora también me la hago en mi casa. Vamos a hacer unas ricas tamburiñas. ¿Me acompañáis a la cocina? ¡Vamos! Con el aderezo. Así que he cogido un vaso para la batidora, que no se ve bien porque si lo inclino no se va a ver lo que he puesto, pero para que sepáis que he puesto aceite de oliva y he puesto medio vasito para que os hagáis una idea de aceite, que son como 100 mililitros. ¿De acuerdo? Y un diente de ajo que ya he pelado para no tener que perder tiempo y perejil. No tengo fresco, si tenéis fresco, pues mucho mejor. Así que yo he hecho buena cantidad de perejil. ¿Veis? Que lo tapo. O sea, lo hago a ojo. Tampoco tiene mucha importancia. Y de lo que se trata simplemente es de batir esto. Así que vamos a batirlo. Y una vez que vemos que nuestro ajo está picado, a mí me queda todavía un trocito. Pues lo damos por bueno. ¿Vale? Este va a ser el aderezo que voy a utilizar yo, pero podéis usar cualquier otro. Perdonad, pero voy a acercar esto a la fregadera y así ya se lo quito de encima. Y le echo también una pizca de sal. Nada. Lo que nos cabe en dos dedos. No más. ¿Vale? Y lo revolvemos. De acuerdo. Calentamos la plancha. Si no tenéis plancha, si no tenéis plancha no pasa nada. Se puede hacer perfectamente en la sartén. ¿De acuerdo? Lo que tenéis que hacer es esperar a que esté suficientemente caliente. Vamos a echar un poquito de aceite. Claro, normal. Podemos echar el mismo, pero yo ya lo único que es es para que no se nos agarre al principio. ¿Vale? Un poquito de aceite en la plancha o en la sartén para mojarla y que no se nos pegue. Yo la extiendo con una espátula. ¿Vale? Porque lo primero que vamos a hacer es sellar nuestras tamburiñas. Las tamburiñas yo las compro congeladas. ¿Vale? Porque no las... Ahora no las encuentro en cualquier sitio. Pues porque me imagino que como todo el pescado pues tiene su temporada. Y la encuentro así. Ya la he descongelado. Eso sí, aunque sean congeladas y de todo, lavarlas bien porque siempre llevan alguna cascarita o tierrita o alguna cosa que no... Luego no es agradable al comerlas. ¿De acuerdo? Y una vez que ya se nos ha calentado la plancha lo que vamos a hacer es ponerlas boca abajo. Las colocamos boca abajo. Más o menos un minuto. Yo lo calculo porque conforme vamos dándole... Voy poniendo evidentemente para cuando termino de poner la última fila pues ya les empiezo a dar la vuelta. Pero eso, más o menos en este ladico un minuto. ¿De acuerdo? Más no porque se os quemaría. ¿De acuerdo? Y no se trata nada más que de sellarla porque no la queremos tener muy hecha. Sería simplemente... Y sellarla un poquito. Yo creo que está muy poquito. La vuelvo a poner. No pasa nada por volverla a poner. Pero eso sí, que no se nos haga demasiado. Lo que voy a hacer va a ser es bajarle el fuego. Le voy a bajar un poquito. O sea, primero caliento la plancha potente y después le voy a bajar un poco el fuego. ¿Por qué? Porque lo que quiero es... Mira, con ese poquito ya me vale. Lo que quiero es que se me cueza en su propio jugo. Eso lo primero. Y aquí vamos a calcular dos minutos más o menos en hacerlas. Más no. Porque lo bueno de esta... De este marisco es que esté bien hecho pero no demasiado seco. ¿Vale? Porque si lo hacemos demasiado lo que vamos a hacer es secarlo. No tengo reloj a mano así que pues vamos a calcular a ojo. Pero lo que os digo es más o menos. Ahora lo que va a hacer es cocerse en su propia en su propia concha. Cuando haya pasado un minuto más o menos lo que vamos a hacer es echarle nuestro mejunje que hemos hecho. Pero le vamos a dejar que se hagan ellas solitas. Ahora les vuelvo a poner la potencia para controlar más el el fuego. ¿De acuerdo? Y no tiene ningún otro misterio. Esperamos. Ya vais a ver que suelta un poquitito un poquitito muy poco caldo que las podéis apañar con lo que queráis. De hecho este mejunje pues por presentarlas con algo. Las podéis comer así sin más. Oye tal cual. O las podéis comer con un poquito de limón o con la salsa que a vosotros se os ocurra. ¿Vale? Ya habrá pasado el minuto más o menos así que lo que hago es echarles un poquito de mejunje a todas y esto está vamos de muerte y cuando ya ha pasado más o menos ese otro minuto pues lo que haremos pues lo que haremos será retirarlas del fuego y servirlas así recién hechitas calentitas que están de vicio. De verdad os aconsejo que las probéis un minuto no más. Así que calculando más o menos que ya está las retiramos y no tiene más oye que os aprovechen. No habéis visto ninguna complicación lo único que tenéis que tener en cuenta es el tiempo de vuelta y vuelta en nuestra planchita. Plancha, sartén lo que utilicéis para ello como ya os he dicho anteriormente y de verdad que en su punto están divinas. Son una maravilla. Y sin más que deciros recordaros a los que no estáis suscritos que tenéis por aquí un cartelito de suscripción a los que os invito a que además cliquéis a la campanita para que así os avise de un nuevo vídeo cada vez que lo subamos. Espero veros pronto de nuevo por aquí. Sin más que deciros nos vemos en la próxima receta. Un beso. Chao. Chao.